¿Se acuerdan del policía novato que creía todo lo que le dijeran a las chicas sin cuestionárselo? Bueno, ya han pasado huevos de años desde aquella tragedia, y ahora Leon es Kennedy. Se encuentra chambiando como agente espacial. Ah, digo especial. Lo envían a esta parte de España en donde todos hablan con acento de LATAM. ¡Un forastero! ¡Cabe a los demás! ¡Te cogí! Para salvar a la hija del presidente. ¿No era más fácil enviar a más hombres para rescatar a la hija del hombre más importante en los United? Nada de eso importa porque apenas comiese el juego, Leon es residuo por el más carimático de los alienos. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lórgate, cabrón! Y su bienvenida al igual que la de Recon City es todo un desastre. Se bajan a su escolta. Ah, y por cierto, ellos también eran policías. Sin más opciones, Leon se mete en lo más profundo de la aldea y descubre que los alienos viven un poco más aislados de lo común. Lamentablemente a los alienos les gusta la idea de que alguien entre y no al español, y se lanzan contra Leon. De paso le envían a este que te pela la cabeza de un golpe, pero nada de eso importa porque es salvado por la campana. Sabiendo que Leon todavía conserva su cabeza, rescata a este alieno fuera de lo común que por suerte a la inglés. Pero aquí es acorralado por Méndez, quien lo derriba de un solo golpe. ¡No! Mientras Leon tiene su sueño mojado, le inyectan este parásito para que Leon por fin pueda hablar español. Pero al parecer ese parásito no lo va a ayudar a hablar español, y a pesar de todos sus esfuerzos, los alienos se lanzan contra él. Ya que todo le está saliendo tan mal y no puede hablar español, Leon decide confesar sus pecados. Pero para entrar en la iglesia se necesita no sé qué cosa que debes conseguir y cruzar el lago. Pero en el lago, somos atacados por el monstruo más original de todos, llamado el del lago. ¿No podían ponerle algo así como el monstruo del lago Ness o algo por el estilo? En fin, gracias a que Leon recibió clases de pesca en su entrenamiento. Claro, recibe clases de pesca, pero no de español sabiendo que va a ir a España a rescatar a la hija del presidente. Se baja el lago, pero no hay tiempo para hacer sushi de pescado mutante. Él llega al otro lado y se desmaya porque el parásito ya quiere nacer. Tras despertarse y perder casi todo su día, Leon nuevamente es recibido por la patrulla nocturna de la aldea. Pero ya que este no puede hablar español, los alienos lo atacan con estas cosas que le salen de su cabeza. Felizmente Leon también recibió clases de peluquería y les dejan la cabeza bien peladita. Ya con la cosa que necesitaba la iglesia, pero a pesar de que no puede confesar sus pecados, rescata a Ashley. Pero ahora escapar de España no va a ser muy fácil porque es acorralado por este viejo llamado Sadler, quien es el líder de este culto, llamado los iluminados. Su plan sin ningún tipo de fisuras es regresar a Ashley infectada con la misma cosa que le inyectaron a Leon y tomar el control de los United. Entonces si quieres que todo se haga bien, ¿por qué le disparan? En su escape de España son acorralados por toda la aldea y junto a Luis, el aldeano fuera lo común que fuera rescatado por Leon, logran defenderse de toda la aldea y a pesar de todos estos años, todavía no sé en dónde se esconde Ashley. Al parecer no fui el único que recibió entrenamiento. Leon y Ashley se escapan al castillo, pero para eso necesitan el ojo del cristal de Méndez y por pura casualidad este también los estaba buscando. Leon se enfrenta a Méndez, quien tras mutar hace que el jefe sea más papayita. En el castillo Leon conoce al Napoleón español y este le dice que son hermanos de diferentes madres o algo así. Y ya que estamos en compañía de la hija del presidente, Ashley nuevamente es atrapada. Pero eso no es problema para Leon, Ashley es rescatada y antes de eso Sadler le hace el tolón de a Luis. Y después de que Leon se ponga triste por alguien que apenas conoció, se le pasan los minutos de que Ashley vea el cuerpo. La cosa nuevamente se complica porque Ashley no deja de ser rescatada, pero esta vez se mecha contra la mano derecha de Salazar, que se parece más al bicho de alguien. Y si tú creías que allí acababa todo, Leon se baja a dos gigantes y a la forma final de Salazar, quien estaba bien papayita. Lamentablemente Leon no cuenta con un transporte para ir en busca de Ashley, y para su suerte Ada Wong, la flaca que quedó enamorada de Leon en el segundo juego, decidió darle un aventón. Mientras que Leon buscaba a Ashley en una de sus tantas veces que fue atrapada, tuvo el Remember con Ada. I'm so sorry children. Pero en ese Remember que te pego y más te quiero. Digamos que todo no acabó bien, pero esa fue la historia de cómo Leon se reencontró con Ada. Cuando llegan a la isla, Leon y Ada se separan, y no podía faltar su bienvenida. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, Leon sigue sin hablar español, y es recibido por estos mineros, y para colmo de los colmos uno de ellos te puede llenar de plomazos. Leon nuevamente logra rescatar a Ashley, y si tú creías que el juego ya no te podía sorprender más, aparecen los regenador... Aparecen los regenera... Aparece eso que te pongo allí. Pero Leon también recibió un entrenamiento de cómo acabar con monstruos que se regeneran. Ahora es el turno de Ashley de demostrar de qué está hecha, y se pone a manejar esta cosa que tiene una pala mecánica. Lo siento, ya me olvidé cómo se dice eso en español. Pero nadie sabe cómo la hija del hombre más poderoso de los United puede manejar eso. Todo eso no tiene importancia porque nuevamente es secuestrada por Sattler. De la nada aparece el otro amor de Leon y traidor de su patria, Krauser. Quien fue el que ayudó en el secuestro de Ashley. Ambos se pelean en la secuencia más chévere del juego, y si parpadeas, este te hace el todómeda. Y si todo sale bien, Leon es salvado por Ada. De cualquier forma, Leon no va a ganar este encuentro, pero más adelante hay un encuentro que Leon va a poder ganar, y es jugar a las escondidas con Krauser. Y en vez de hacer este jefe el más difícil, ¿para qué les cuento? Véanlo ustedes. Y si eso era lo más fácil del juego, mejor no les cuento cuando Leon se enfrenta a su mutación. No sé qué pasa con este juego, pero los jefes en su forma final se vuelven papayita. Incluso a ese que le crecen las tijeras en la espalda. Leon es salvado por un helicóptero, y en vez de montarlo a irse juntos a rescatar a Ashley, se pone a conversar y Sattler se lo baja de sí nomás. Pero nada de eso le importa a Leon porque al toque se olvida de su amigo el piloto, y por última vez logra rescatar a Ashley. Leon es tal lechero que Ada se queda a pelear contra Sattler. Todos sabemos cómo acaba eso. Leon y Ashley se quitan el parásito, y por fin se enfrentan a Sattler en su forma de araña. Un jefe en su forma final y sobre todo en este juego se hace mucho más papayita. Ya con Sattler fuera de tu camino, Leon es traccionado por Ada. Leon y Ashley lo harán escapar antes de que la isla explote, y esas fueron las aventuras de Leon y Ashley en España sin poder hablar español, o más conocido como 4 Resident Evil, sin duda un juego que lo hemos visto hasta el cansancio. A pesar de que hace poco salió Resident Evil 4 HD Project, hasta el día de hoy creo que mi versión favorita es la del Wii. Ahora solo hay que esperar a tener en nuestras manos el nuevo Resident Evil 4 que fue anunciado hace poco. Yo solo quiero que esta vez arreglen el problema del acento.